Muchísimas gracias. Esta próxima canción le dio nueva vida a la carrera de Carlos Santana, el mítico guitarrista hecho famoso en Woodstock del 69. Este álbum Supernatural salió en el 99 y logró romper las barreras con muchos invitados especiales, entre ellos nuestros cuates mexicanos de Maná. Fero Olvera fue el compositor de esta canción y es muy especial para mí porque tuve el honor de que me hayan invitado a tocar con ellos en la última gira de Latino Power Tour, las partes de Santana, donde frente a una arena llena en Miami, 20.000 personas, tuve el honor de tocar con ellos y la gran responsabilidad. Y nosotros en este dúo le hemos hecho un arreglo que le hemos dado muchas vueltas, aunque armónicamente es sencillo, tiene mucho, mucho contenido de donde exprimirle. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!